Muchas gracias, Julián. Y ahora vamos al Consejo de Bogotá, donde a esta hora se debate la propuesta del gobierno distrital de extender hasta las 6 de la mañana el horario de la rumba en la capital del país. Vamos con Paola Bermúdez para saber qué han dicho los concejales. Buenas tardes, Paola. Hola, Juan Diego Televidentes. Buenas tardes. Pues hay polémica. No muchos están de acuerdo. Ellos dicen que se puede incrementar la seguridad, también el expendio de drogas e incluso de licor adulterado. Y dicen que los más afectados serán los vecinos de estos sitios de rumba, porque tendrán que soportar a los borrachos a tempranas horas de la mañana, 6 de la mañana, cuando es la hora en la que la alcaldía está pensando para extender ese horario de rumba. Veamos lo que ha pasado durante la mañana aquí en el Consejo de Bogotá. La propuesta de la administración distrital es extender el horario de la rumba hasta las 6 de la mañana, lo que ha causado toda serie de reacciones en el Consejo. Uno de los pocos cabildantes que está de acuerdo con la iniciativa es Venus Albeiro Silva. Han venido aumentando los famosos amanecederos sin ninguna ley y sin ningún control. Entonces es mejor tener la rumba hasta las 6 de la mañana reglamentada con seguridad. Para el concejal Julio César Acosta la iniciativa es irresponsable. Aquí lo único que va a buscar es que haya mayor pernicia, que no haya control por parte de la policía y sobre todo que se aumente y se potencialice el microtráfico en la ciudad. Otros cabildantes como Olga Victoria Rubio cuestionan el control a los establecimientos en cabeza de las alcaldías locales. No ejercen el control tan así es que en este momento existen 10.000 sitios en Bogotá en donde se consume licor y es zona de rumba. De esos 10.000 solamente 1.200 cumplen con el uso del suelo o están en zonas que son permitidas. La presencia de borrachos a tempranas horas del día y la inseguridad son otras críticas que han hecho los concejales a la iniciativa. Todavía no se ha definido una fecha para iniciar esta medida pero mientras esto pasa pues acá continúa el debate y también la alcaldía está realizando un censo por todos los establecimientos comerciales para determinar cuáles sí cumplen requisitos para seguir su funcionamiento durante 24 horas. Asimismo se intentará llegar a un acuerdo con la comunidad vecina a la cuadra conocida como cuadra alegre en la localidad de Kennedy en el sur de Bogotá en donde se llevará a cabo la prueba piloto. Información desde el Consejo de Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol.